Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy vengo a enseñaros una cosita muy interesante de cara a la próxima temporada. Hoy toca hacer un vídeo increíble, hoy toca hacer un vídeo espectacular y hoy toca hablar de las terceras equipaciones que durante la próxima temporada veremos en la Liga eSports, ¿vale? La Liga Española, ahora ya no se llama la Liga Santander y se denomina la Liga eSports. Lo mejor es que su comienzo está súper cercano, pronto comenzará y durante esta próxima temporada de la Liga Española veremos unas terceras equipaciones guapísimas que hoy vengo a compartir. Así que bueno, vamos al lío porque ya he hecho un vídeo de las primeras equipaciones, también ayer publiqué un vídeo de las segundas camisetas y hoy quiero hablar de las terceras equipaciones que durante la próxima temporada veremos en la Liga eSports. Y comenzamos algo grande con esta equipación que el Betis va a tener durante la próxima campaña. Una equipación que de nuevo está hecha por Hummel y una equipación que en esta ocasión es principalmente negra y secundariamente verde y blanca. El verde y el blanco obviamente siempre son los tonos de color principales en la equipación del Betis, pero ahora en esta tercera equipación pasan a ser secundarios porque el negro es el principal. Y aquí lo que ha hecho la marca Hummel, tío, me parece súper aburrido ya que la marca Hummel de cara a la próxima campaña ha utilizado en numerosas ocasiones este diseño que Dinamarca utilizó hace tiempo. Dinamarca es una selección que lleva toda la vida con la marca Hummel y que hace tiempo tuvo esta equipación histórica. Pues ahora Hummel para la próxima campaña ha utilizado este diseño y se lo ha dado al Málaga, al Werder Bremen y también, por ejemplo, al Betis. Y el Betis en esta tercera equipación tiene este diseño que hace mucho tiempo utilizó Dinamarca. Es el mismo y bueno, está en color negro y también en verde y en blanco. El sponsor en blanco, el logotipo de Hummel en blanco y luego hay color verde, por ejemplo, en el cuello y también los detalles de la marca Hummel que están en los hombros. Aquí hay verde y en los hombros está este detalle de la marca Hummel, estos detalles en color verde también. La zona izquierda tiene un color negro oscuro y luego en la zona clarita vemos, pues obviamente, un color negro clarito. Es decir, la zona izquierda tiene un color negro oscuro y luego en la zona derecha de la equipación el color negro es mucho más claro. En la zona izquierda el negro oscuro es el principal y hay rayas verticales muy finas en un color negro claro y luego en la zona derecha pasa lo contrario. Lo negro oscuro está en negro clarito y lo negro clarito está en negro oscuro. A mí esta equipación me gusta, tío, porque para nada está mal, pero me parece bastante aburrida porque ya he visto bastantes veces a Hummel utilizar este diseño. Ahora sí, está guapa y el Betis tendrá esta tercera equipación. Pasamos a otro equipo real. Pasamos ahora al Madrid porque el conjunto blanco tendrá esta tercera equipación para la próxima campaña. Y a mí esta equipación, tío, lo siento muchísimo, pero no me gusta. Me parece muy bien que la marca Tiras quiera hacer una tercera equipación muy simple, pero lo que no veo nada bien es que en ella el color principal vaya a ser el negro, ya que el color dorado durante la próxima temporada en el Madrid estará muy presente, sobre todo como color secundario. Es decir, en la primera equipación de Madrid hay color dorado como color secundario. Luego en la segunda también está el dorado como secundario. Y ya que el dorado, tío, es el secundario en la segunda y en la primera, para mí lo más bonito hubiera sido, hubiera sido que fuera el principal en la tercera. Imagínate esta equipación, tío, con el color dorado como color principal. Sería mucho mejor que así, pero bueno, la han hecho así y han puesto el negro como color principal, el dorado como color secundario y luego lo que no me gusta para nada es que pongan aquí una R, una M, una C y una F. Aquí pone Tiras Madrid Club de fútbol, pero creo que en esta equipación no pega. El cuello está en estilo clásico, tiene un pequeño botón y luego las tres rayas, para diferenciarlas un poquito, las han puesto en color plateado, ¿vale? El dorado está muy presente como color secundario y tampoco quieren ponerlo mucho y para no ponerlo mucho han puesto las tres rayas al completo de color plateado. Es muy simple, no tiene ningún gráfico, tiene un cuello con un botón y esta es la próxima tercera equipación del mejor equipo de la marca Adidas. Siguiente, vamos ahora a un equipo que va a jugar Champions, al igual que a Madrid, y vamos ahora a un equipo que está patrocinado por la marca Macron, porque Macron patrocina a la Real y la Real va a jugar Champions con esta tercera equipación. Sinceramente, a mí esta equipación me parece espectacular, o sea, me gusta mucho, sobre todo por los tonos de color. Es cierto que el diseño aburre, porque el diseño tiene mucho que ver con el diseño de la equipación local, ya que en la zona del escudo hay una raya que también está en la primera equipación, pero luego los colores están guapísimos. Han puesto un color principal que a mí me recuerda muchísimo a la Champions, al trofeo, al color del trofeo, y luego como color secundario han puesto un azul marino. Hay azul marino en el escudo, azul marino en el logotipo de la marca Macron, y luego en las mangas, justo en el final, hay un lugar muy amplio en azul marino. El cuello en estilo polo, con un botón incluso, y a mí esta equipación me gusta, insisto, por el color. En la primera equipación, tío, como bien vimos, pusieron rayas verticales con un diseño súper raro. Pues ahora, en esta tercera, lo que han hecho es quitar dos rayas y dejar solamente la del escudo. Esto está bien, pero obviamente hace que la equipación que estamos viendo en pantalla me recuerde muchísimo a esta local. Esta es la tercera de la Real, y esta es la próxima tercera equipación de mi equipo, del Atlético de Madrid. Un equipo que vestirá la próxima temporada de verde y también de negro. Esta equipación no está confirmada al 100%, pero seguro que principalmente tendrá este tono de color verde. Será verde, principalmente, y luego el negro en ella será el secundario. Habrá negro probablemente en las mangas, en el sponsor, y también en el escudo y en el logotipo. Esta equipación tampoco tendrá mucha cosa, y lo único importante es que va a ser histórica, porque el Atlético nunca antes había vestido de color verde. Por eso esta equipación es tan importante, y por eso esta equipación no es una equipación más. No es una equipación más porque es verde y negra. Nunca antes en Atlético, mi equipo, había tenido una equipación verde. Y esta es la próxima tercera, que como bien veis, presenta el verde como color principal. Siguiente equipo. Vamos a otro equipo que está con la marca Macron, y vamos en este caso al Caviz. Porque el Caviz, tío, menos mal que dejó a la marca Divas para fichar por la marca Macron. Mirad qué tercera equipación le ha hecho la marca Macron al Caviz. A mí esto me parece alucinante. En ella han puesto un color verde oscuro como color principal, y luego lo más destacable es que el color dorado es el secundario. Hay dorado, al igual que la segunda equipación, y lo hay en el escudo, en el logotipo, en el cuello, en las mangas. Aquí está el logotipo de la marca Macron, y también en el sponsor hay dorado. Luego el verde oscuro es el principal, y vemos que hay un verde aún más oscuro plasmado en rayas verticales. Hay rayas verticales muy finas en la equipación, y estas líneas presentan un verde muy oscuro, que complementa a la perfección con el verde clarito y también con el dorado. Me encanta esto, y lo que no me gusta nada, sinceramente, es esta tercera equipación del Mallorca. Ya lo he dicho muchas veces, el Mallorca, tío, no está con la marca Nike. Con la marca Nike está el Atlético, con la marca Nike está el Barça, pero el Mallorca no está con Nike, está con Fútbol Emulsion. Fútbol Emulsion es una tienda de deportes española, que es la que se encarga anualmente de hacerle las equipaciones al Mallorca. Es decir, Fútbol Emulsion ha cogido esta equipación base, que vale 20 pavos, le han puesto el escudo del Mallorca, se lo han dado al Mallorca, y el Mallorca, por ello, ha presentado esta tercera equipación. Ahora vale 85 euros, cuando en realidad esta equipación es esta. O sea, esta equipación se hace sin escudo, se hace sin sponsor, y vale 20 euros. Pero ahora, por tener este escudo y este sponsor, vale 85. Te lo juro que es ridículo. Ya lo compartí ayer por TikTok, y me parece una broma de mal gusto. O sea, el Mallorca, con este contrato, no sé a dónde va, te lo juro. O sea, es ridículo. Ahora pasamos a un equipo que durante la próxima temporada va a tener una marca nueva, ¿vale? Porque hay un equipo español que cambia de marca y que ficha por la marca Castore. Castore, en España, hace tres años, tío, no patrocinaba a ningún equipo. Pero cuando digo a ninguno, es a ninguno. Pero ahora ya patrocinan a Sevilla, a Mería, y lo mejor es que durante la próxima temporada han visto oportuno fichar al Athletic. El Athletic, con la marca New Balance, únicamente tuvo tres equipaciones en la primera campaña. Pero luego dejaron de tener tres para tener solamente dos. Y lo mejor es que Castore le hará una tercera equipación al Athletic. Y esta equipación ya se ha filtrado y es la que ya estoy viendo en pantalla. En ella, el color blanco es el principal. Luego hay mucho rojo, obviamente, y también bastante negro. Hay negro en el sponsor, negro en el logotipo de Castore. Y luego en el cuello hay un estilo redondo, en rojo y en blanco. En las mangas hay rojo y blanco. Y en la equipación hay blanco y un gráfico en un color blanco algo más oscuro. Sinceramente, no sé lo que representa el gráfico, pero el gráfico está muy chulo. Y está por aquí, por aquí, por aquí arriba y también por abajo. Esta es la tercera del Athletic. Y esta es la tercera equipación del Barça para la próxima temporada. Una equipación en la cual vuelve el verde. Hay verde, también hay color rojo y también hay color azul. A mí me encanta, tío, porque el escudo lo han puesto en estilo monocromático y lo han puesto en color negro. Hay negro en el Spotify, negro en el logotipo de la marca Nike y negro en el escudo. Pero si no me equivoco, en este escudo, en este logotipo y también incluso en el Spotify hay puntitos, tío. O sea, hay puntitos en azul y en rojo. Te lo juro que en el escudo y en el logotipo de Nike hay puntitos en rojo y en azul. Esto pasa porque en la equipación también hay un gráfico de azul y de rojo. La equipación es verde, pero en ella hay rayas muy finas en rojo y en azul. Está guapísimo este gráfico y está por aquí, por aquí y también, obviamente, por aquí. Como ya veis, en la zona izquierda apreciamos un detalle en azul y luego en la manga izquierda hay un detalle en rojo. Aquí azul y aquí rojo. Y luego en la parte derecha de equipación hay rojo en este detalle cuando aquí había azul. Y en la parte que antes estaba en color rojo vemos azul. Me gusta mucho esto y esto es lo que el Barça tendrá, gracias a Nike, para la próxima temporada. Esta es la próxima tercera equipación del conjunto culé. Sin salir de Cataluña pasamos ahora al Girona, ¿vale? Porque el Girona durante la próxima temporada obviamente continúa en primera y obviamente continúa con la marca Puma. Una marca que le ha realizado al Girona esta tercera equipación, la cual presenta unos tonos de color bastante poco habituales. En ella hay un color verde oscuro como color principal y también luego hay un color verde forfarito como color secundario. Hay este verde en el cuello, en las mangas, en el escudo, en el logotipo de Puma y también en el sponsor. El escudo está en estilo monogramático y tiene color verde forfarito y también color verde oscuro. Porque el verde oscuro es el principal y está por aquí, por aquí y por aquí. La equipación no presenta ningún gráfico, pero tiene unos tonos de color bastante poco habituales. A mí, aunque es simple, me gusta porque es bastante poco habitual. Esta del Girona me gusta, pero esto del Getafe, tío, a mí te lo juro que no me gusta nada. El Getafe continúa con la marca Puma y ya Puma creo que debería despabilar. Ya es hora, básicamente porque el Getafe, tío, en las últimas campañas ha tenido unas equipaciones que no me han gustado y este disgusto lo sigo teniendo porque no recuperan los diseños buenos. Es decir, Puma sigue haciendo porque ya es el Getafe y en este caso le han hecho al conjunto azulón esta tercera equipación que a mí no me gusta nada. La primera tiene un diseño que luego también vemos en la segunda y en la tercera. Y esta tercera equipación, al igual que la segunda y al igual que la primera, rinde homenaje al Cerro de los Ángeles. En Getafe está el Cerro de los Ángeles que se supone que es el punto central de la península ibérica. Y para hacer esta tercera equipación, al igual que para hacer la segunda y al igual que para hacer la primera, se han inspirado en el Cerro de los Ángeles. Se han puesto una cruz por aquí, ¿vale? Hay una cruz y está presente en un color gris oscuro. El color principal es un color gris y luego en la cruz, para obviamente destacarla, han puesto un color gris oscuro. Hay gris oscuro por aquí y luego, tío, lo que no me gusta para nada es que el color secundario sea el verde. El Getafe está patrocinado por Puma, pero también por Tecnocasa. Y Tecnocasa creo que siempre es quien realiza la tercera equipación. Es decir, en la primera equipación ponen el Tecnocasa en color blanco, ¿vale? Luego, en la segunda, también la han puesto en color blanco, pero siempre, o casi siempre, en la tercera equipación, el Getafe permite a Tecnocasa poner su sponsor, su imagen, en su color habitual, es decir, en verde. Y esta equipación, tío, parece que la ha hecho Tecnocasa. Porque Tecnocasa pone aquí su imagen en color verde y la equipación parece de Tecnocasa. Hay color verde en el sponsor y luego el logotipo de Puma también está en verde, al igual que el cuello. Y a mí esta equipación, lo siento muchísimo, no me gusta nada. El Getafe hace tiempo tuvo esta equipación, en la cual también había gris, en la cual también había verde. Y ahora vuelven a tener estos colores en una equipación que, insisto, no me gusta nada. El escudo de la parte central me da TOC. El logotipo de HOMA casi se cuela adentro porque está súper arriba y esto es súper, súper feo. Pasamos ahora al Osasuna porque el Osasuna va a jugar Conference League y la va a jugar con esta tercera equipación. Esta equipación, tío, tampoco me gusta. Es cierto que el verde está muy guapo, es cierto que hay un color verde oscuro y luego un color verde algo más claro. Pero lo que no me gusta nada es que el Osasuna en esa equipación ponga este gráfico. Obviamente no lo ha puesto el club, lo ha puesto la marca de ideas y no me gusta nada ver este gráfico. ¿Por qué? Porque ese gráfico con el Osasuna no tiene absolutamente nada que ver. Pero nada, nada, nada. Hace poquito el Oviedo ha presentado esta primera equipación. Hace también poquito, no sé qué equipo era, ha presentado esta equipación. Es decir, Adidas ha puesto este gráfico en muchas equipaciones de la próxima temporada y a los Osasuna también se lo han dado. Entonces, esta equipación está bien por el verde, pero no está bien por este gráfico que no tiene nada que ver con este equipo. No me gusta el gráfico, pero bueno, el resto está bien, tío, pero es que el gráfico es, te lo juro, horrible. Ese gráfico no me gusta y esta es la tercera equipación del Osasuna. Osasuna y también Sevilla. A la gente del Sevilla, tío, le ha encantado esta camiseta, pero a mí, lo siento mucho, no me gusta. En ella hay color negro, también hay color gris y luego este color negro y este color grisáceo los han conjuntado con el rosa y con el azul. En las mangas hay rosa por aquí y por aquí. Luego, el logotipo Castore está en rosa y lo que me sorprende muchísimo es que, a pesar de haber rosa, el escudo lo han dejado igual que siempre. O sea, el escudo está, como siempre, en su forma habitual y yo me esperaba que el escudo fuera plasmado en estilo monocromático, pero lo han dejado en rojo y en blanco y lo han dejado como siempre. En las mangas solamente hay color negro, aunque en el final hay rosa y luego en la equipación hay un gráfico de azul, de gris y de negro. Para mí, juntar el azul con el rosa, con el gris y con el negro es algo que no veo bien y a mí esta equipación, lo siento mucho, no me gusta. La segunda estaba preciosa, la primera incluso más, pero esta tercera no me convence. Vamos ahora al Granada. ¿Por qué? Porque el Granada es uno de los equipos de la marca Tidas, los cuales formarán parte de esta línea de equipaciones que presenta un diseño que no tiene nada que ver con el club. Es decir, el Osasuna ha presentado esta tercera equipación en la cual vemos un gráfico. Pues ahora, ese gráfico también está en esta tercera equipación del Granada. Y a mí la equipación me gusta porque es dorada y me encanta ver una equipación en la cual el color dorado es el principal, pero lo que no me gusta nada es ver este gráfico. Y ese gráfico con el Granada no tiene tampoco nada que ver, al igual que tampoco tenía que ver con el Osasuna, porque es un gráfico base. Y esa equipación, tío, está guapa por el color dorado y por el color negro como secundario, pero es que ese gráfico sobra. Y a vidas creo que le ha cagado poniendo ese gráfico porque ese gráfico a Sergio no le gusta nada. Esta es del Granada y esta es del Villarreal, una equipación que es que tampoco me gusta porque no me gusta la combinación que han hecho en ella, tío. O sea, han combinado el color gris con el color azul marino y también con el color rosa. En la zona superior del cuello hay rosa y luego en el cuello aquí hay un lugar muy pequeño en rosa. Aquí rosa, el sponsor en color azul marino, el logotipo de Joma en color azul marino y también hay rosa un poquito en los costados, aquí abajo y aquí abajo y también en las mangas. El color gris es el principal y a mí no suele gustarme nunca ver el gris en una equipación. O sea, ver una equipación gris no suele gustarme y esta equipación es gris, rosa y azul marina y a Sergio no le gusta. Y bueno, para terminar este villazo quiero enseñaros esto que la marca Puma le ha hecho a Valencia porque Valencia, gracias a esta marca, ya ha presentado su nueva tercera equipación. Una equipación en la cual hay color azul oscuro, una equipación en la cual también hay un color azul más clarito y una equipación en la cual también hay naranja. Y lo mejor, tío, es la forma que Puma ha tenido para plasmar el escudo. Mirad cómo han puesto el escudo en esta equipación porque el escudo está en estilo monocromático, está en naranja y también en un color negro. Y mirad cómo brilla el logo de Puma, tío, está solamente en naranja. No brilla, pero luego el escudo brilla muchísimo y el escudo me encanta. Hay naranja en él y luego en la equipación hay azul marino y hay rayas muy finas en un color azul que brilla muchísimo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 rayas verticales muy finas en azul que están presentes por aquí. Y esto es lo que Puma le ha hecho a Valencia para la próxima temporada. Y también esto es con lo que terminamos este videazo. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal. En goles, Sergio, porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 15.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 15.000 y bueno, ojalá os haya encantado este vídeo. Aún hay equipos que tienen que presentar su tercera equipación, por ejemplo, el Rayo. Y espero que pronto la presente para yo poder actualizar este vídeo que, insisto, ha sido espectacular. Seguidme en TikTok, en Twitch, sobre todo en YouTube. Y hasta la próxima. Con mucha alegría me despido. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!